Muy buenas aliens, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más al canal de Existence a otro cazando mitos Recordad que ya son los últimos partidos de la LVP los martes y jueves a partir de las 7 y media hora española en el canal de Twitch de la LVP donde aparte son los últimos partidos del capitán de Flippin, así que hay que disfrutarlo lo máximo posible. Y también recordaros que si os gusta la serie, darle al botón de like a ese pulgar ahí, reventarlo Si estás viendo esta serie, te sale el botón rojo que pone suscribirse Eso se tiene que cambiar de color, tenéis que ponerlo en gris, ¿vale? Que pongas suscrito Así que venga va, ¿a qué estás esperando? Y no te olvides de dejar un mito en la caja de comentarios, así que una vez dicho todo esto, sed bienvenidos al cazando mitos número 39 Y nos vamos con el primer mito de este capítulo de la mano de Stay Alist que nos dice, mito Cuando pones la animación de inspeccionar el arma y luego apuntas, en este caso la WP, no se quita la animación Pues no hay nada más que hablar, vamos a comprobarlo. Vamos con el siguiente mito. Vamos a ver, la WP A ver, si apuntamos, ¿vale? Y hacemos primero la animación Hacemos la animación ¡Qué guapa la Asimov! Apuntamos Quitamos la mirilla Uy Espérate, ahí ha hecho algo raro A ver F Pum 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 Amigo, sigue haciéndola Sigue haciéndola Mito confirmado Las armas como la G3 SG-1 o la Scout ¿Vale? Las que tienes que apuntar que tienen doble mira Sí que te permite mantener la animación Mientras estás apuntando la animación se sigue haciendo No obstante Por ejemplo con la AUG o la SG Si realizamos la inspección y apuntamos con la mirilla que tiene se nos quita la animación Segundo mito de la mano de Mandrill que nos dice que una granada puede matar a un enemigo a 100 de vida sin chaleco Yo sé que cuando voy sin eso y me lanzan una me dejan en escayola Veremos si realmente nos pueden matar Pues nada Me va a lanzar mi compañero Fremi una granada y a ver que nos pasa Vale Nos deja esta vida y si os fijáis nos ha chocado antes por lo tanto nos quita un extra Aún así ni nos mata Si por ejemplo me lanzo yo una a los pies y encima me agacho fijaos que no me llega a matar Mito cazado Yo creo que si el enemigo te da con la granada y caen los pies pero exactos en plan en el punto exacto tal vez te pueda llegar a matar pero de si con la explosión quitar 100 de vida no se puede Tercer mito de Zeus que dice que el impacto de la Molotov hace más daño que el impacto de otras granadas Me lanza primero una Molo y me llega a quitar 8 vale 8 de vida sin chaleco ni casco y con una granada nos quita 4 de vida Con chaleco y casco con la granada nos quita 2 de chaleco y 2 de vida y con la Molo nos llega a quitar un poco más por lo tanto parece que si la Molo quita más vida Mito confirmado A pesar de llevar chaleco y casco la Molotov si nos impacta nos quitará por este impacto más vida que si nos da una granada Vamos ya con el cuarto mito de Valen que nos dice que abajo de la cancha de baloncesto del nuevo mapa de Workout el reflejo del piso está hecho con una estructura bajo el mapa Saludos Un saludo a ti también Valen y... curioso eh bastante curioso vamos a verlo Ya estamos en el mapa de Workout y vamos hacia la pista de baloncesto a ver si realmente es verdad lo que nos dice ¿Será un reflejo real o está trucado? Vamos a ver ¡Uuuh! ¡Hostias! ¡Hostias, hostias! Claro Es un cristal que ves lo que ves debajo ¿no? Es decir ves lo que hay debajo Míralo Míralo Este es el supuesto reflejo fake que hacen para que creas que lo que te está reflejando es la parte de arriba ¿no? Eso de ahí ¿vale? Fijaos parece que es lo de arriba pero realmente no realmente tú ves esto tal cual lo que hay aquí arriba es un cristal Mito confirmado Yo pensaba que era una especie de textura con un reflejo predeterminado ¿vale? Cuando hacéis texturas y tal podéis hacer reflejos y podéis añadirle cierto reflejo que te refleje ¡Hostia! Vaya rima he sacado ahí y... vaya juego de palabras que he sacado ahí y entonces yo pensaba que era eso entonces cuando me has hecho la pregunta digo hostia ¿realmente es lo que lo que dice? Pues sí ¿eh? Fijaos que es totalmente diferente no está reflejando como tal nada aunque te lo haga pensar que sí Quinto mito de Fede Salim que nos dice que puedo saltar sobre una utilidad cuando la lanzan al aire saludos desde Argentina like para que lo vea lo he visto lo he visto y está un poco difícil de comprobarlo pero bueno vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Ahora vamos a intentar saltar sobre la utilidad que si os fijáis estuvimos un buen rato aquí intentando a ver como hacíamos para que podamos caer justo con la utilidad pero intentándolo de distintas maneras de todas siempre nos bloqueábamos ¿vale? la utilidad nos daba nos caían los pies intentábamos saltar justo cuando nos tocaban los pies y no se puede ¿vale? te bloquea ¿vale? aquí yo me tiro desde arriba hacia abajo para que cuando me impacte yo salte y nada ¿vale? no sirve todo el rato me bloqueaba y eso que estaba yo con la ruleta de saltar todo el rato ahí hasta quemar la rueda y nada no se podía Mito cazado por ejemplo recuerdo que había servidores que estarían configurados así sobre todo en el source en la cual sí que te rebotaban con las utilidades por ejemplo te lanzaban una flash o un humo salías impulsado hacia arriba que más o menos es un poquito a lo que nos ha comentado de saltar sobre ello y para finalizar Inzaghi nos dice que es verdad que hubo una demanda a CSGO porque unos modelos de terroristas se parecían a la ETA los de inferno los de inferno un saludo guapos madre mía nos llamas guapos Inzaghi y nos venimos arriba vamos a comentar lo que pasó ¿qué pasó? recibió Valve una demanda pues de cierto modo sí ya que antes de que saliese se dieron cuenta de que había unos terroristas que se llamaban separatistas que estaban vinculados con España y Francia y tenía pues bueno un parecido a la banda terrorista ETA ¿vale? que realmente si lo ves son ellos ¿no? hacen referencia a ese grupo terrorista así como hay otras facciones que hacen referencia a otros pues como en España aquí pasó lo que pasó pues una asociación creo que se llama que era Facua y el Partido Popular ¿vale? el PP el Partido Político pues estaban en contra de que saliese el juego por tener esa vinculación esos terroristas por lo tanto Facua creo que fue demandó a la empresa para que intentasen sacar el juego sin esta banda terrorista algo que finalmente no fue así mito confirmado si os fijáis hay muchas referencias en facciones a otros sucesos que han pasado en otros países pero el que hubo un problemilla fue con la banda de ETA por el hecho de que saliese en el CSU por lo tanto en España se creó este pequeño revuelo que tampoco fue grande pero si que se comenzó a hablar incluso creo que fue Trendy Topic en Twitter por el tema de prohibir el juego por eso ese tipo de cosas y entonces estuvo ahí ahí Valde que yo sepa creo que nunca se ha pronunciado al respecto y es más sacó el juego y como mucho yo diría vale no les ha dado tiempo cambiar el modelo lo sacan el juego y lo que hacen es actualizarlo más adelante que eso no hay ningún problema pero si os fijáis sigue todo igual yo creo incluso que los irán actualizando porque hemos visto pues que han puesto por ejemplo al FBI o han cambiado otros modelos y puede ser que actualicen este modelo o ponga otra facción terrorista de otra cosa entonces bueno veremos que tal pero bueno al día de hoy no hay ningún problema con eso y fue solo ese momento donde hubo un poquito de revuelo y ya está y por ejemplo hay un juego Medal of Honor que tal vez os sonara que fue en este caso el Medal of Honor Warfighter en la cual durante la campaña creo recordar había un acontecimiento que era en Madrid sobre los trenes el 11M era una referencia a eso y creo vale porque no estoy seguro pero creo que ahí no hubo revuelo y salió el juego como uno más vosotros que pensáis al respecto y hasta aquí sería este capítulo de Cazando Mitos espero que os haya gustado como siempre chicos recordad que en los comentarios podéis dejar vuestro mito así como aparte dejad un like y suscribirte al canal si no lo estás así que nada soy Suso aquí me despido y hasta la próxima que pasa Alien recordad si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal para ver más contenido y seguro que no os habéis dado cuenta de que en la descripción de nuestros vídeos tenéis el enlace de nuestro Discord que os dará acceso a la comunidad Gamer Existen donde nunca jugarás solo